Gente Ready, Indepenible. Bueno señores, ya en esta última parte del programa, nosotros vamos a despedir. Pero antes de despedir, yo quiero hacerle una preguntita a las chicas, para que se atrevan a decirme en el aire, con toda sinceridad. Kyrsis, ¿tú eres celosa? Bastante, solo a mis amigas también. ¿Qué dice Luz María? De vez en cuando, sí, soy celosa. ¿Qué dice Dayanara? Siempre. Siempre ha sido celosa. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, para que las tres den una respuesta, según su punto de vista. Dice, tu novio decide que quiere irse de vacaciones él solo, sin ningún tipo de acompañante. Uno, dejas que se vaya solo, pero las llamas, lo llama varias veces al día, para saber cómo está, y de paso escuchar si hay alguien con él. Dos, de ninguna manera se va solo. Antes de que pueda pensarlo dos veces, te compras otro billete de avión y te vas con él. Número tres, entiendes que necesita su espacio, no lo necesitas tú también a veces, ¿cuál sería tu respuesta? La tres, la nueva. La tres dice, entiendes que necesita su espacio, porque tú también necesitas el tuyo. ¿Qué dice Kyrsis? Claro, lo mismo, la tres. ¿Y usted qué dice? Bueno, ya yo dije que ya era demasiado celosa, entonces la mía sería la número dos. La número dos. Me voy con él. Dice, de ninguna manera se va solo. Me voy con él. Entonces, bueno, ahí está señora, acaba de declararse Dayanara y dice que ella no es celosa, que ella es celosísima. Por si alguien la quiere enamorar, porque la también la quiere. Ya saben. Ya saben. Vamos a recaer sobre Kyrsis Colón para que despida nuestro espacio por este día. Qué fuerte. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía con Gente Ready. Hoy fue un programa cargado de muchas cosas, de moda, de un tema muy picante, porque señora Luis, no es fácil. No, no es fácil. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para todos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Gente Ready. Y nada, hasta la próxima. Luz María, ¿qué dice? Bye, bye. Que pasen un reto, un feliz fin de semana, porque mañana viene Gracia sobre Gracia. Luz María García y los demás compañeros le dicen bye, bye. Yo muy encantada por esta oportunidad que me dio el señor Luis Díaz. Dásela al señor, la gloria es de Dios. Señores, buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Que den con Dios. Indeferible. Mat Alan bendIt. Tendezo que matamos. No. No. No.